Intro Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Real Rise Y en el video de hoy tenemos un videito rápido de noticias de la versión japonesa Porque ya tenemos dos scans del Digimon Bueno, de hecho no, todavía no es el protagonista Ahora vamos a hablar de eso Pero ya salieron los scans, salieron ayer en la madrugada me parece Ya por eso no hice video Ya estaba casi a punto de dormirme Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso Ya para este momento estará también mi análisis de Merciful Mode Del análisis de Banner del Omegamon Summon Por si alguno tiene dudas en si tirar o no Les recomiendo que vayan a ver ese video Y de la global pues Solo quería hacer mención de dos cositas Que justamente no dije en el video de noticias Porque salieron después, ¿no? La primera de ellas es que tuvimos un regalo especial Bueno, esta imagen que viene aquí Special Present Nos dieron justamente 100 DigiRubias De hecho aquí pues Rubia las le puso Muchísimas gracias Este, nos dieron 100 DigiRubias a todos los jugadores Solo tienes que recogerlas de tu cajita Y pues ya, o sea, no tienes que hacer nada más Entonces, no está mal Considerando todos los Digimon que han estado saliendo Y todo lo que se aproxima Pues eso sí, en Rubia se ayudan Espero que en la celebración del Omegamon Inicie al menos con un Login Borus Porque estos dos mesesitos Han estado bastante, bastante cargados de Digimon Bueno, más bien este mes pasado Y bueno, yo también desde el anterior, ¿no? Desde los Ancien venían varios Digimon Este mes de mayo también Y en Junio va a estar igual, ¿eh? Ni se... ¿Cómo se llama? Ni se... Ni piensen que ya están del otro lado O sea, Junio también viene con un montón de Digimon Aunque bueno, claro Si usan equipos específicos Nada más Tech, nada más Power y ya Pues a lo mejor sí podrían tomar Si pueden tomar un descanso Así como los Power tomarán un descanso este mes Los Tech tomarán descanso el siguiente Y bueno, aparte de estos 100 Rubias que dieron Hicieron el rebalance del Omegamon morado Ya tardísimo Si de por sí el rebalance ya venía tarde Bueno, llegó tarde En la japonesa incluso O sea, ya ahorita en global Llegó todavía mucho más tarde El rebalance son nada más El cambio de stats en este caso Podemos ver que los stats del Omegamon morado Cambian de 12.554 a 12.300 en vida En poder de 5.200 pasa a 5.900 En defensa de 3.400 pasa a 4.200 Y la velocidad se queda igual La verdad este Omegamon es una basura O sea, la main skill creo que metías tú Nada más a dos enemigos Luego la subskill pegaba tres veces a uno solo Pero no tenía ni multiplicador de crítico ni nada Tenía su limitador de daño nada más Y se reducía el tiempo de espera Pero no es como que sus skills sean súper rotas Como para que tenga la necesidad de estarlas tirando Entonces, incluso este rebalance no ayuda a nada Omegamon morado sigue siendo muy, 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 muy malo Entonces, pues bueno, ya ni modo O sea, como mencioné en mi video de análisis de banner Lo único decente del Omegamon Summon A mi parecer Pues es el nuevo Merciful Mode verde Y el Sword de morado Lo demás es basura Basura, basura O alguno que otro Que si a lo mejor en la liga normal Si le puede sacar algo de provecho Pero en la Master Solo son estorbos prácticamente Pero bueno Esto es todo lo que salió extra como en la global Heavy Lemmon Seguimos en espera Lo más probable es que vaya a estar llegando Por ahí de lunes, martes Junto también con Este El capítulo de historia Todavía falta un capítulo de historia Tiene que salir de ley, de ley, de ley Antes del Limited Summon de ¿Cómo se llama? De Lovely Gemmon Así que en los próximos días Pues deberíamos estar Teniendo noticias de ello Ya les avisaré yo cuando salga Pero bueno Pasando del lado de la versión japonesa Tenemos los scans Ya sabemos pues qué es lo que puede venir Aunque en esta ocasión No sabemos cuál va a ser El Limited Summon Muchas gracias a Elric Por hacer la traducción de aquí Bueno de lo importante justamente De la B-Jump Aquí nos pone que En este número de la B-Jump Han puesto que habrá un nuevo Battle Challenge A partir del 4 de junio En donde Algomon Perfect Será el enemigo Que es justamente el que están viendo aquí Que bueno Me imagino que igual muchos lo conocen Porque justo salió Los primeros episodios de Adventure 2020 ¿No? Ya había salido también anteriormente Pero bueno Más reciente Pues en Adventure Este Bueno Este Digimon será el enemigo O sea Este será el jefe del Battle Challenge Event Sin embargo No se especifica Bueno Aquí por lo menos no lo mencionan No se especifica La personalidad Puede que sea Brave Por la cuestión de Laura Que tiene Y bueno Aparte de que no se especifica La personalidad Tampoco se especifica Si este será el mismo premio del evento Es decir Que por derrotar a Algomon Nos den al mismo Algomon O A lo mejor nos los den en una stage previa ¿No? A lo mejor Algomon en Champion O Algomon en Rookie Puede ser Digo por ejemplo La Clash La colaboración No la estoy contando Pero la pasada La de Grand Arakmon Peleabas contra Grand Arakmon Pero te daban al Matadormon Y por ejemplo En las de Aerovidramon O Kimeramon Ahí si te daban justamente Al DJ que enfrentabas Entonces pues Quien sabe como puede hacer Lo más seguro es que si nos van a dar Un Algomon O sea eso Ténganlo seguro Pero falta ver pues En que stage Si nos los dan en Rookie En Champion O este En Ultimate O bueno en Perfect Como lo quieran llamar Este Pega pues lo descarto completamente Lo más probable es que Mega Pues vaya a ser de Summon Y quien sabe Quien sabe si justamente El Limited Summon Que viene No en dos No en tres días No este domingo Sino el otro domingo Sea justamente Algomon Mega Yo digo que si hay una buena chance Yo digo que si hay una buena chance De que justamente Algomon Mega Sea Sea El Limited Summon Porque Bueno Desde que aquí no anunciaron nada Prácticamente nada más Los Kizuna y Villamon Estos ya los tenemos Dentro del juego O sea el DFQ Y estos ya salieron De hecho aquí Pues viene la fecha Algomon es el único Que tiene fecha diferente Pero quien sabe Ahora Que color espero Para el próximo Limited Summon No se si vaya a ser Algomon Si si vaya a ser Algomon o no Miren Yo honestamente Estaba pensando Amarillo Por la cuestión Que tienen en la pasiva Los Kizuna Justamente Que le pegan más fuerte Amarillo Pero quiero creer Que hicieron esto Porque justamente Han salido dos Summoniables Amarillo De Super Personalidad ¿No? Imperial Dramon Fighter Mode Y Kaiser Raymon Y eso ni siquiera Estamos contando Al Dukemon Battle Park Que también lo pusieron Disponible Pues en las mismas fechas O sea los últimos Tres Super Personalidad Sin contar los Kizunas Han sido amarillos Entonces Yo quiero creer Que el Super Personalidad El próximo Super Personalidad Va a ser Morado ¿Por qué? Porque miren Rojo Tenemos tres actualmente Tenemos a Nuevo Agumon Tenemos a War Raymon Y tenemos a Omedamon Azul Tenemos al Nuevo Gabumon Tenemos a Rasenmon Y tenemos a Metal Garurumon Morado Solo tenemos A Gayumon No hay ningún otro Super Personalidad Morado Amarillo Tenemos Es el color que más tiene Tiene a Vikemon Tiene a Kaiser Raymon Tiene a Imperial Dramon Fighter Mode Y tiene al Dukemon Del Battle Park Tiene cuatro Y bueno verde Nada más tiene dos Tiene a Fenixmon Y tiene a Este Metalic Dramon De hecho perdón Me estaba equivocando Tanto verde como morado Tienen los mismos Porque morado No solo tiene Gaiumon Tiene a Super Rasenmon GM O sea morado Tiene dos Rasenmon GM y Gaiumon Verde tiene dos Fenixmon Y Metalic Dramon Pero si nos vamos a fechas Pues Metalic Dramon Salió después Entonces En teoría Pues debería ser Justamente morado Y aparte Verde tampoco es como Que lo necesite Seamos honestos Verde está Super 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 fuerte Metalic Dramon Es de los mejores En cambio Bueno Rasenmon No está nada mal Rasenmon GM no está nada mal Pero Pues los que han salido Verdes y amarillo A mi parecer Pues han sido Todavía más potentes Entonces Yo creo que morado Puede ser Digo si sale un Algomon Mega morado De hecho Creo que le quedaría Combinaría por ahí Con los colorcitos Ahora lo curioso Es que puede ser Tanto morado Como verde Y combinaría ¿No? Justamente con sus colores Pero yo le voy Más a morado Siento que Combinaría un poquito Más con morado Y luego como Como que los Digimon jefes O los Digimon malos Luego llegan a ser Morados ¿No? Armagedemon Este Belfemon Race mode Por ahí algunos Demon Lords Lilithmon Brabamon Belsemmon O sea varios Han sido por ahí Morados Entonces No me sorprendería Que si llega a salir Este Este algomon Mega Delimered Summon De este domingo En ocho Pues a lo mejor Vaya a ser morado Y ojalá y sea bueno Porque pues morado Lo necesita ¿No? Morado y azul En mi opinión Son los peores colores Para llegar mono Entonces Vamos a ver Si este algomon Pues puede remontar Ahí a lo mejor Que tenga muy buena Sinergia con este Razenmon GM Y hace un equipazo Porque Razenmon GM Es muy 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 poderoso Pero bueno Ya Ya estaremos esperando Justamente Si va a salir El banner Hasta el Domingo Probablemente Podamos tener Noticia De lo nuevo Pues yo creo que Por ahí de jueves O viernes Quiero más o menos Creer Pero ya Ya les estaré avisando En cuanto haya más Noticias Así que bueno Por ahora vamos a dejar El video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que si les ha gustado El video por favor Déjenle un muy buen like Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan de todo esto? De la llegada de Algomon Digimon Realize Si les interesa El Digi De qué color lo ven Verde Morado O a lo mejor Lo ven de algún otro color Cuéntenme A ver quién es el que El que latina Y díganme por qué Por qué lo ven de otro color Lo voy a estar leyendo Ya saben que Si les gusta todo este tipo De contenido Y si quieren seguir Manteniéndose informados Pues les recomendaría Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Recuerden que también Pueden apoyar al canal De manera adaptativa Siendo miembros Tienen algunas ventajas Justamente Como videos de análisis Días antes Encuestas para Futuro contenido del canal Pero bueno Si no pueden No se preocupen También me pueden apoyar Compartiendo los videos Dándole like Comentando y todo eso Y se los agradecería También bastante Bastante Así que pues por ahora Los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Chau